Música Vamos ya a empezar con la conferencia magistral a cargo de nuestro queridísimo profesor Melancho Bastos uno de los referentes más claros en España y en Hispanoamérica de la escuela austríaca y en Galicia también en el reino de Galicia de la escuela austríaca austro-libertaria y anarco-capitalista y hoy nos va a dar una charla sobre análisis de clase desde la perspectiva de la escuela austríaca a ver cómo lo enlaza y luego desde luego tendremos un interesante debate Bien, muchas gracias profesor Rayo muchas gracias a ustedes por su amabilidad al Instituto Juan de Mariana por amablemente invitarme y la pregunta que hace el profesor Rayo es muy pertinente de hecho por eso la quise tocar aquí a ver, yo esta clase a ver, me honran con presentarme como una conferencia magistral yo esto siempre cuando vengo aquí vengo a un congreso y en los congresos tiene que haber debate y en los congresos yo cuando vengo a un congreso yo vengo a plantear hipótesis, teorías son cosas que tengo yo y por supuesto está sujeto a discusión precisamente traigo una cosa que no tengo muy clara y me gustaría discutirla aquí después eso creo que es el fin de un congreso cuando es una conferencia más normal ya más cerrada ya tengo, digamos, más pensadas las cosas no quiere que no las tenga pensadas pero sí que es un tema que reconozco que está abierto que es algo que se puede discutir las clases sociales normalmente a ver la escuela austriaca moderna no les ha hecho mucho caso y es lógico yo creo por una serie de razones primera por la cuestión del individualismo metodológico que es central es decir, la escuela austriaca antes lo discutíamos ahí en el corro a la salida la escuela austriaca es una escuela académica y es una escuela metodológica es un método es decir, de ahí no tienen por qué derivarse ningunas conclusiones recuerdo un debate que había antes si puede ser puede haber socialistas en la escuela austriaca si puede haber y efectivamente por qué no va a haber porque siempre y cuando siguen el método austriaco y el método austriaco es individualismo metodológico y subjetivismo combinado con una serie de factores a mayores pues la inclusión del tiempo pues la no inclusión de análisis formales en la escuela que son temas ya secundarios pero bueno, digamos el central es el individualismo metodológico entonces, Miserlo lo explica muy claro en toda su obra es decir, no tienen existencia ontológica los grupos o sea, no existen ni las clases ni existen las naciones ni existen los estados de forma ontológica o sea, en el sentido de que son seres vivos que actúan y sobre todo y si no tienen existencia ontológica quiere decir que no pueden tener intereses que no puede haber un interés de clase que no puede haber un interés de España o de Galicia o de lo que sea o que sea que no tienen ese tipo de rasgos son una serie de comportamientos que los seres humanos hacían de forma individual que desde fuera desde el analista social se interpretan como se les da un nombre pues este tipo de cosas pues le llaman una nación este tipo de cosas se le llaman un estado este tipo de cosas pues se le llaman una clase social entonces, normalmente si fue muy claro las clases sociales pues no se estudian mucho hay cierta recuperación en cambio por ejemplo la profesora Jaimelenke que es austriaca es discípula de Peter Wittke y en general Peter Wittke tiene un trabajo un paper en Advanced of Austrian Economics relativamente reciente en que habla que sí que se puede incorporar solo que cambiando el concepto de individualismo metodológico individualismo metodológico que prima que triunfa es el individualismo metodológico que se llama atomista es de pensar de seres humanos como una especie de átomos sociales ahí viene la metáfora que usaba Eladio antes de la física como átomos sociales que actúan pues cada uno de ellos actuando de forma individual buscando sus propios intereses calculando sus propias funciones de utilidad intentando eso que se llama maximizar optimizar estas cosas así entonces, esa es la idea que primaba que pasa que se está recuperando la vieja idea de individualismo metodológico o sea, el individualismo metodológico institucional el individualismo metodológico lo único que nos dice es que los fenómenos sociales deben poder ser interpretados en términos de individuos no que solo haya un conjunto de individuos así hormigas así actuando cada una de ellas buscando su lucrucción como introduce la sociología estamos incrustados como dice por ejemplo Peter Wittke y otros autores estamos, digamos formamos parte de instituciones las instituciones pueden ser reconducidas a fenómenos individuales pero no quiere decir que el ser humano sea un átomo que no viva en un sitio que no tenga preferencias que no esté enculturado en un sitio en ese aspecto es muy interesante lo que dice la profesora Llenke entonces intenta conciliar el análisis individualismo metodológico basado en instituciones basado en el concepto de incrustación que desarrolla un sociólogo que se llama Mark Brannow-Better Grannow-Better y a mí me parece muy interesante efectivamente porque sí que hay hay fenómenos de clase hay fenómenos de Estado hay fenómenos nacionales que pueden ser deconstruidos hasta el individuo pero sí que el individuo está aculturado yo hay determinados alimentos que no como determinadas conductas sociales al saludar no las tengo el idioma que hablo o el que sea no hablo un idioma así universal hablo un idioma que me enseñaron de pequeño o el que había en mi entorno es decir no es esos fenómenos existen entonces primero entonces olvido el tema de las clases por cuestión de la por cuestión de la del individuo metodológico y ahora se está recuperando yo lo que quiero yo discutir aquí empezar a hacer el análisis viene a la derecha viaja a inculturarse segundo aspecto que me gustaría destacar de esta ilusión de las clases sociales es el aspecto de la asociación con el pensamiento marxista las clases sociales las pone de moda básicamente las ciencias sociales el pensamiento marxista en el sentido de que define unas clases en principio el marxismo primero pues en términos a las relaciones de producción o sea a la propiedad o no de los factores productivos y juega un papel central en el marxismo y de hecho la buena parte del análisis sociológico de clases deriva de perspectivas marxistas y tampoco a los austriacos no les convencía mucho también esa asociación con el concepto marxista de clases y en general todas las teorías de la estratificación pues se basaban en análisis de clase marxista tenían mucho que ver con las relaciones de producción tenían que ver mucho con la explotación de unas clases o de otras ese tipo de conceptos no estábamos cómodos con él y normalmente no los usábamos se usan a veces descansando en las ideas de Max Weber Max Weber por ejemplo ha hablado de las clases como grupos de estatus como grupos como formas de vida no era tanto como relación de producción sino como vivía una persona factores por ejemplo como la comensalidad con quien come uno factores como el matrimonio o sea con quien se casa uno determina más o menos así de forma tácita la estructura de clase de una sociedad pues algunos así que no son marxistas Frank Parkin por ejemplo Stanislav Ossowski pues también se apartan del concepto así marxista de clase pero digamos que si ustedes leen literatura de clases sociales el 90% es marxista todo está eso sí hablan de las distintas fracciones de la clase de las distintas estructuras que tienen y del problema como encajar las clases medias como encajar las burocracias como la de los temas de la aristocracia de la clase obrera de la fragmentación de la clase obrera entre clase nativa y clase inmigrante de las luchas de las razas de las clases pero desde luego yo no estoy cómodo con su literatura por ejemplo la obra de Eric Olin Bright por ejemplo un clásico así habla de todos estos temas entonces no estamos cómodos por eso preferimos hablar de otro tipo de cosas o preferimos hablar como hacía Banfield de las clases orientadas al tiempo es decir Banfield en su obra La ciudad en discusión y algunos discípulos suyos estructuran las clases sociales en relación al tiempo según sea la preferencia temporal de las personas esto ya hable en alguna ocasión tampoco quiero repetirme mucho pero la idea es es decir que hay personas con una preferencia temporal alta por lo tanto formarían parte de la clase baja temporalmente hablando y las personas con una preferencia temporal muy baja formarían parte de la clase social alta según tengamos o no preferencia y acostumbran a coincidir las preferencias temporales con las clases sociales en términos económicos hasta ahí también entonces hablamos de estas cosas del estatus de no sé qué y tal pero son conceptos que también no forman parte de la tradición austriaca tres ¿por qué no hablamos de clases sociales? Roderick Long tiene un par de trabajos muy buenos no sé si son conocidos están en Social Philosophy en Policy en Critical Review ustedes son revistas relativamente poco conocidas personas de cortes y libertarios y analiza dice que también otros factores la escuela austriaca moderna nace en un concepto de guerra de clase nace en un concepto de guerra fría o sea el revivir no la escuela la escuela austriaca moderna tal como la entendemos pues revive a gran nivel con la obra de Hayek con su premio no que fue en el año 74 si no me equivoco pero en un contexto de guerra fría y las ideas austriacas fueron usadas como munición de combate contra el comunismo sobre todo las obras de misiles de socialismo todas las obras de Hayek de Caminos y Ruidumbres se recuperan cae el keynesianismo y se recupera y entonces se usa como munición intelectual en un ámbito de lucha de clase entonces se identifica siempre las ideas austriacas con las ideas de la patronal con las ideas de los ricos con las ideas de los ricos y Roderick Long lo que hace es que vamos a ver los libertarios en general tenemos un problema hay libertarios de derecha y libertarios de izquierda todos somos libertarios en el sentido que criticamos la axioma de no agresión criticamos el poder criticamos el Estado pero que al final como los hay de derechas y los hay de izquierdas que al final cada uno de los bandos de los libertarios cuando hay pelea se alinea con los suyos y al final a nosotros yo soy libertario de derechas pero al final claro se nos asocia con que estamos con Pinochet con que estamos con el otro y cuidado algo de eso pasó cuidado y es cierto y lo mismo le pasa a los libertarios de izquierda cuando los pinchas Chomsky y compañía saltan y defienden a Camboya defienden a Vietnam defienden todo lo que hay y lo que reclama es que precisamente eso también nos aparta de digamos nos aparta de nuestro objetivo que es analizar las clases desde un punto de vista austriaco sino que tendremos a adoptar los conceptos de la lucha de clase también marxistas y optamos por uno de ellos que es el normalmente la mayoría de los que están aquí supongo optarán por el bando digamos derechista de la cosa y el problema es que al final siempre cuando nos rasgan nos preguntan siempre acabamos defendiendo al bando estatista al bando autoritario de nuestra ideología igual que le pasa a ellos y siempre vemos en el otro el lado autoritario de su ideología y ellos ven en nosotros el lado autoritario o estatista de la ideología entonces al asumir esa idea de clase abandonamos también el estudio de las clases pero ahora se recupera hay una serie de autores por ejemplo David Hart un profesor americano tiene una serie de libros muy buenos que están intentando recuperar la vieja teoría de clases austriaca porque otra cosa aparte aunque no lo diga muy interesante es raro el austriaco que no haya escrito sobre clases nosotros austriacos modernos Hayek tiene algunas cositas porque a mí me es muy duro cuando habla de los porque los humanos se ponen en la cabeza Mises tiene un casi desconocido texto lo toca también superficialmente en burocracia en unas cosas pero tiene un texto que se llama The Class of Interest Groups el class de los grupos de interés que es un pequeño pamfletito así que toca también este tipo de cosas digamos Rothbard por ejemplo Hoppe escribe de eso bastante Joey Salerno tiene también algún paper sobre este tipo de cosas Walter Block tiene trabajos también sobre este tipo de temas es raro el austriaco que no le interese este tema digamos que no es la parte central de su obra pero repito es raro el austriaco que no toca este tipo de tema o que no se interese por este tipo de tema porque esta idea tiene raíces antiguas es más las coge las coge Marx la idea de las clases viene de los liberales viejos franceses al profesor Siedentrop Siedentrop sí Siedentrop Siedentrop escribió un paper hace unos cuantos años diciendo que hay una tradición como olvidada en un libro de homenaje que le hicieron a Isaias Verley que hay como una tradición olvidada en el liberalismo que prima así la tradición de Stuart Mill y de Ricardo así con sus equivalencias ricardianas y sus cosas muy centrada en la economía muy centrada en el comercio en las leyes ese tipo de cosas pero que olvida análisis de clase y el mainstream económico olvida análisis de clase en cambio la escuela francesa que viene básicamente de Sei Sei para que no lo conozcan es un auténtico genio para mí es un auténtico monstruo es de lo mejor que leí yo en mi vida hay 50 páginas que hay en el retratado que yo son excelentes cuando explica esta cosa Sei empieza a introducir en la ciencia económica Sei es una especie de protaustriaco no es austriaco porque no sigue exactamente el método austriaco aún no conoce el marginalismo no conoce ese tipo de cosas entonces no es aplicable pero sus análisis económicos para mí que son fantásticos y él empieza a introducir un análisis de clase y lo introduce también su yerno Charles Comte que se casa con su hija es así pues que estaba fascinado por la obra del padre y cuando fue a estudiar con él acabó casándose con su hija y tuvo una vida muy así muy tal perseguido por la policía política de Fouché para eso se inventó la policía política para defender el orden pues él tuvo tuvo que perseguir fue perseguido por ella tuvo que escapar y su amigo Charles Dunoyer que crean la teoría del industrialismo pero también en ese mundo está un autor que yo personalmente adoro que se llama Thierry está también otro que se llama Benjamin Constant y probablemente la obra económica de Tocqueville no la obra política la obra económica de Tocqueville que está escrita en periódicos no está escrita en libros nunca hizo un libro sobre eso pero que se estudia en ese tipo de libros que acabo de decir ahora y sobre todo en el libro de Hart que se llama clase análisis ¿qué decían estos señores? ¿qué decía Thierry? ¿de dónde viene el Estado? la conquista dice que el Estado para él es una banda de piratas que por la fuerza conquista un territorio y lo usa para escapizar a la población y extraer rentas rentas pero lo mismo dice después Spencer y lo mismo dicen otros autores la idea de que el Estado y Constant lo tiene claro tiene un libro que se llama El espíritu de conquista se llama así un panfletito pequeño citado en textos tampoco es muy conocido pero la idea de que hay un espíritu la idea es que es más fácil quitarle al otro lo que tiene que producir tú entonces estos economistas que acabo de decir ahora se llaman industrialistas porque defienden la idea de la industria que el progreso solo puede venir de la industria de la producción de crear empresas de crear factorías de producir más y lo contraponen frente al espíritu de rapiña tradicional histórico que dice que consiste en quitarle a los que produjeron aquellos bienes que han producido entonces su análisis de clases es muy claro hay dos clases los que producen y los que viven de lo producido los que roban y los robados los que saquean y los saqueados y su análisis de clases no es en términos de ellos son más ricos que tú o cosas por el estilo sino tú formas parte de la clase gobernante o no formas parte de la clase gobernante esa es la idea de ellos y lo tienen muy claro y lo explican muy claro todos estos economistas de los cuales bebe Marx solo que Marx en vez de analizar en esa perspectiva a veces se le escapa a veces a Marx se le escapa como a Engels a veces se le escapa este origen de las clases pero es la idea de que hay una clase que vive del saqueo del robo y del pillaje y esta es la idea que plantean estos autores que son proto-austriacos estos que intentan recuperar el concepto de la clase este tema la idea también las ponen después los llamados elitistas sobre todo Gaetano Mosca y Bifredo Pareto en vez de leer las ecuaciones y leer tratados de sociología general igual aprendíamos más ¿no? sentido y aquí viene la idea de la clase ¿cómo se organizan estas clases dominantes? la idea de Mosca y de Pareto es que sí son individuos conscientes conscientes de su clase ese concepto marxista de clase en sí clase para sí ellos también están sacados de ahí que son conscientes de que son gobernantes y se estructuran y se organizan entonces aquí hay un debate teórico de cómo se organizan estas clases gobernantes yo creo que se organizan igual de forma yo lo expliqué varias veces creo que las clases gobernantes se organizan entre ellas de forma anárquica y se coordinan entre ellas por señales que ellos tienen lo que explica por ejemplo Wright Mills la élite del poder lo que explica Tom Huff por ejemplo quien gobierna en Estados Unidos o en su libro de Eiger Zilkel los ciclos más elevados que son los que explican estas cosas que por cierto que al revés ahora dimos la vuelta son los marxistas que empiezan a analizar así y Rodovar y estos toman sus análisis de ellos y Joseph Stromberg por ejemplo toma sus análisis de estos marxistas que analizan las clases así en términos de altas clases que gobiernan hay como eso lo explico con Bosca también hay como una alta clase gobernante y hay una clase media gobernante la que rota es la clase alta gobernante o sea arriba siempre hay unos pocos esos cambian si no son útiles no funcionales pero lo que es permanente es la clase media gobernante llámele como le llame entonces lo que va explicando es como se organizan se organizan por ejemplo porque comparten códigos de conductos son educados en unas pactas muy comunes a ver como nos educamos nosotros en las clases en las clases sociales todos nosotros somos conscientes de que hay clases sociales pero como distinguimos por ejemplo la comensalidad es decir con quien comemos y con quien no comemos por ejemplo no es una cosa clara que marca las clases sociales dicen que no 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 pero ustedes fíjense con quien comen porque es uno de los rasgos principales fíjense con quien se casan fíjense donde viven con quien alternan esos son los rasgos de la clase social y somos hipersensibles yo veo que los jóvenes mis estudiantes pues se distinguen entre ellos pues si tienen aquí una marca o no en la ropa o así ese tipo de cosas pues si que los estructura pues si fijan los que tienen unos jerseys unas cosas así de una cosa así están juntos y los que tienen de otro color y así están juntos también fíjense y después no se juntan para comer tampoco y ni salen a los mismos sitios a divertirse ni comparten muchos espacios no quiere decir que no compartan sitios pero normalmente ese tipo de cosas son así incluso muchas veces ni siquiera contraen matrimonio entre ellos pero la idea es esta que como se conocen unos otros con unos símbolos y una cosa que tienen porque las clases políticas también tienen unas reglas tácitas de conducta que les hacen terminecer esa clase que están escritas no, no están escritas en una parte son leyes tácitas son leyes que derivan de lo que hablaba antes la profesora Lemke es decir que son unas formas de conducta que vas aprendiendo desde pequeño que sabes cómo comportarte y sabes cómo integrarte y esas cosas forman una coordinación no de forma legal sino que tú sabes que el otro es pues hay todas estas masonerías todas estas camaraderías que tienen las universidades americanas donde viene Bush de los school and bonds y tal cosa así que es un sitio donde se junta donde se conocen el mismo Keynes y estos venían de círculos así parecidos aprenden aprenden unos de los otros las técnicas y después las difunden a ver pues ya me llama la atención por ejemplo cuando veo a los médicos se descubrió tal tratamiento contra el cáncer y a los seis meses ya lo aprendieron y aquí ya lo veo que en Santiago ya se usa y en Vigo también y tal y como aquella cosa que estaban en un hospital de tal sitio en seis meses pues claro dirán pues se juntan allí entre ellos y hablan y se enseñan unos a los otros a tratar el cáncer o cualquier cosa o cualquier innovación en la construcción yo veo que los los arquitectos gallegos o los españoles pues cuando cuando inventan un producto nuevo allí en Estados Unidos o en el Japón veo que rápidamente van y lo copian pues aquí funciona lo mismo entre ellos se juntan y se van enseñando las cosas unos a los otros y comparten unos códigos de conducta igual que por ejemplo los académicos compartimos unos códigos de conducta los interiorizamos pero sabemos si una argumentación está bien o mal dada sabemos si una persona está hablando de forma científica o no eso sabemos más o menos verlo y distinguimos lo que es una taberna de lo que es un foro académico intentamos hacer porque sabemos esas reglas en ese mundo sabemos esas reglas porque los que vienen en la política también tienen unas reglas ya saben los que están dentro del juego de la política y son unas reglas que tardan entonces esa es la forma en que se en que se coordina y se aprende hay un libro que yo recomiendo mucho que es muy raro que es el de Stanislav Andresky Parasitismo y subversión Parasitismo y subversión en América Latina que va explicando todas las cosas que hacen los políticos para extraer rentas a la gente no quiero decir como extraen rentas y va explicando por ejemplo es un libro sociológico pero muy brutal que va explicando las fortunas de todos los presidentes de Latinoamérica empezó pobre 400 millones más que donde los sacó y como coopera con su camarilla y como le da de comer a la clase baja por ejemplo como le deja robar a los jueces en torno de América Latina como les deja robar les deja que saquen tajada de las cosas a todos a todos sus funcionarios les permite pues vender favores licencias de construcción o lo que sea así les da de comer él lleva la pata tajada grande pero les da de comer y los tiene unidos a todos los demás a los policías decía que les dejaba ser corruptos etcétera que les dejaba casi continuando las multas y cosas así por el estilo pero todos para coerción los les daba una serie de cosas y va explicando todas las formas que estos van que van que van elaborando ¿cómo se sabe quién manda? explica muy bien Schumpeter para que se no lo desarrolla Schumpeter tiene un trabajo que se llama la crisis del estado social perdón la crisis del estado fiscal es un articulito que está traducido en la escena pública española creo que en los años 70 si quieren ver el poder dice vean el presupuesto vean el presupuesto el presupuesto es el esqueleto del poder un historiador del poder del futuro tendrá que ver los presupuestos y dicen en cada momento quién mandaba porque ahí se veía dónde se destinaba el dinero y algo semejante aplica también un libro más reciente un libro que se llama Thomas Ferguson un libro que se llama Golden Rule que también explica la política diciendo quieren ver quién manda en un sitio vean a dónde se destina el dinero vean dónde va el dinero si va para las industrias de armamento si va para la industria civil ahí van viendo en cada momento cómo está estructurado el poder en ese sitio porque la idea de estos autores es que hay una clase gobernante hay una clase gobernante consciente de serla y que se encarga sistemáticamente de ocultarlo porque cuál es el problema de determinar la clase gobernante a día de hoy porque la clase gobernante a día de hoy está supuestamente imbricada con el resto de la población todos somos receptores netos de beneficios estatales y todos somos pagadores del Estado entonces el Estado somos todos nos dicen así y algo de eso hay por ejemplo el año pasado hablé de las pensiones las pensiones es una forma de hacer que gente que es productiva que está trabajando pues de repente se vea dependiente del Estado entonces no, no tú gracias al Estado comes y sobrevives y cosas por el estilo pasas de pagar tributos a ser un miembro más que vive gracias al Estado es muy difícil de diluir quién es el receptor neto del que no es pero es fácil yo cuando vengo a Madrid a veces paso por aquí por la Monclo voy por el Parlamento voy a dar una vuelta por allí a ver cómo hay y veo señores y señoras muy arreglados y bien vestidos con coches así grandes y bonitos blindados con policías con chofres y así los veo comiendo en restaurantes buenos no van a no van a reír de bocadillo de comer que dicen que van a comen allí en sitios buenos buenas cosas así y veo gente tirada en el suelo como que el Estado somos todos hay unos que viven bien a costa del Estado y otros que viven mal en ese supuesto Estado que somos todos no es equiparable la cosa hay gente que obtiene renta neta el problema es cómo dilucidarlo porque está oculto y está muy como muy diluido en el corpus social entonces es muy difícil determinar pero a ver tiene que haberlo por fuerzas o se va a estos contratos y ve que hay personas que ganan mucho a costa de esto entonces estos autores Don Hoff y estos se dedican a teorizar sobre sobre estos temas y ahora dirán ustedes y esto que pinta aquí un congreso austriaco y tal que no sabe de estas cosas más sí recuperar a un viejo señor que se llama Bajoskin era un economista británico pasa por por ricardiano de izquierda pasa por por caso de marxismo vamos a ver señores porque están contando ustedes los precios y leemos a Menger los caballos los cambiamos allí por unas cosas la quinta unidad marginal del trigo va para tal y cambiamos un caballo por dos vacas y hacemos unas cruces allí el precio es renta maldita sea el precio es renta el precio de la luz es un precio fijado así cambiándose vacas por caballos y cosas por el estilo el precio del agua está fijado así los precios de las utilidades de los alimentos están fijados así cambiando vacas por caballos y cosas así haciendo cálculos marginales y hace unas curvas allí microeconómicas allí no señor son pura renta y eso es lo que quiere recuperar él lo que llamamos economía política no la teoría económica lo que llamamos economía política dicen estos autores de clase es búsqueda de rentas sistematizadas es decir y es un cambio de análisis digamos muy grande con respecto a lo que entendemos por economía muchas veces pensamos no es que el gobernante si le diéramos el libro de Hadgett la economía tiene una lección que no leyera que bueno sería que pasa es un pobre ignorante y tal pobre hay que explicarle allí esto de que si intervienen los precios hay escasez y estas cosas no hombre no lo sabe bien lo cuenta muy bien Sleifer que es un documento muy fuerte y lo cuenta muy bien también Andres antes que habla cuando había terremotos en América Latina en los 50 o 60 que los gobernantes la ayuda la revendían se quedaban con ella pero lo veo que siguen haciendo lo hacen Etiopía lo hacen más países que todo no les preocupa eso lo que están buscando es rentas entonces la idea es esa cuando analizamos la economía política de forma austriaca y esto es una tradición muy austriaca también repito si leen a Rodbar por ejemplo Bankers and Wall Street si ven a la obra de Hoppe ve que este análisis está muy presente no ver la economía hay como como hay que si intervenimos el precio de la leche pues hay una escasez de leche y no sé qué y si reduce la oferta se incrementa la demanda claro que lo saben hombre claro que lo saben Sleifer dice que en la Unión Soviética o en Venezuela a día de hoy el gobernante sabe que el control de precios genera escasez para bachaquear después con los productos claro que provocan la escasez como tienen los almacenes llenos de productos provocan las casas y las revenden después claro que lo saben entonces yo digo ¿cómo debemos analizar la economía política? ¿cómo debemos estudiarla? este es el pregunto y por eso es una visión que están todos los austriacos pero digamos que aún se ve como radical se ve como marxista el otro día me voy a llamar marxista de derechas pues hoy estoy de marxista de derechas es verdad analicemos por ejemplo Walter Grinder un austriaco también en varios trabajos va estudiando por ejemplo creo que es un donde está el último un historial de política de la economía también en advanced o austriaco vamos a ver va analizando varias de las políticas públicas inflación ¿a quién beneficia? pues va habiendo industrias intensivas en capital favorece a algunos sectores frente a los otros va explicando favorece normalmente a los propietarios frente a los rentistas va explicando cómo hay un interés de clase detrás de por ejemplo de la de la inflación de la banca y de la banca y de las finanzas y del dinero bueno aquí nos la sabemos que nos gusta mucho hablar de la degradación de la liquidez ¿eh? y de cosas así de estas así que estamos descalces de plazo estamos rompiendo la cabeza y está bien el análisis es bueno no podemos discutirlo pero bueno es un análisis correcto científico pero realmente el sistema bancario está pensando en estas cosas o está pensado para otra cosa Grinder dice el sistema bancario es un sistema aislado de la competencia aislado de la competencia porque es muy regulado estamos viendo con el banco popular los líos que hay venía leyendo la voz de Galicia cuando venía para aquí es que el ministro Montoro de Guindos dice que como hay que buscarle una novia o un novio al popular hay que buscarle un novio y no sé qué ¿qué le importará a él? digo yo si es una empresa privada ¿qué le importa a él que el popular pues que lo compren o que se liquide o no hay que buscarle una novia y ya le están forzando a banquia para que lo lleve por delante porque el sistema bancario es un sistema que no es como los demás pero el problema es que el sistema bancario no es solo el sistema bancario el sistema bancario tiene un componente industrial enorme porque después vino es que tuvo que vender el banco popular se deshizo de Merlín y no sé qué unas concesiones que tiene allí de autopistas y unas concesiones no son bancos entonces ¿cómo tiene todo este aparato industrial? si el banco estuviera quietecito sí pero controlan partes muy sistemáticas de la economía no es solo así y el banco el dinero son puras fuentes de renta si fuera el dinero tal como lo explicaban los teóricos austriacos sí no habría conjetar pero todos sabemos cómo se hace el dinero todos sabemos cómo se construye un sistema bancario todos sabemos a quién benefician determinadas regulaciones bancarias o sea por amor así al contribuyente ese es el problema es decir que son puras fuentes de renta lo que proponen estos autores no es estudiar que los análisis austriacos son correctos sino explicar por qué se hace esto si saben que son incorrectos no hay quien se lo explique sí hay quien se lo explique pero ellos saben bien lo que están haciendo ven la política como una fuente de renta los tributos por ejemplo todos también son aparte ya es el espolio tradicional del Estado quitarte una parte de tu renta pero los tributos también tienen implicaciones de política para beneficiar a unas empresas para beneficiar a unos colectivos para beneficiar a unos territorios frente a otros es decir no es una cosa así que funciona en el mercado y es así es deliberado es el análisis que hacen no los controles de precios lo mismo porque se controlan unos precios y no se controlan otros precios ¿cómo se regula? repito quiero que en Juan de Mena dieran una clase como se hacía al recibo de la luz y ya se ve cuántas rentas se sacan ahí no nosotros lo vemos no que el gobierno que malo que quiere regular el montor quiere acabar con vuestra libertad no le importa vuestra libertad maldita que le importa ahora la libertad que quiere sacar la mayor renta posible de todo esto para partir con él pero es que no es él es así si dices que fue España solo así que son España los nudos es una práctica con variantes obviamente con variantes porque también la función política tiene una función empresarial lo explica muy bien una profesora que se llama Margaret Levy y eso es empresarial hay gobernantes que prefieren obtener más renta a largo plazo y otros que prefieren por lo que sea porque sobre todo los dictadores que son inestables pues prefieren obtener la renta a menos plazo porque no son legítimos y en cualquier momento pueden marchar a quien tener una renta esto lo explica en un libro muy bonito también que se llama el manual del dictador no sé si alguien lo conoce de Bruce Bueno de Miskita ahí le explica también todas las técnicas que hacen los gobernantes para funcionar en unos países son más atenuadas que en otros básicamente por ejemplo a nosotros no hace falta usar mucha presión que ya estamos bastante domesticados entonces no hace falta usar la presión ya hacemos las cosas nosotros sin que nos obliguen en otros sitios funciona de otra forma y unos reyes o unos príncipes o unos gobernantes son como más empresariales que otros que ven más a largo plazo igual que cualquier otra persona igual que un empresario hay empresarios que miran a corto plazo también empresarios políticos tienen esta visión pero todos los aranceles controles de precios impuestos todo esto es la es la visión entonces la visión de las clases austriaca lo que viene a decir es que hay una clase que extrae renta con mil y una técnicas lo hace deliberadamente y lo hace conscientemente y buena parte de lo que entendemos por economía política moderna son las estrategias que usa esa clase gobernante para extraer rentas no es que no leyeran a Haldi que sean ignorantes y que si lo leyeran no leyeran así algún liberalismo de mí y si hicieran buenos así a leerlo que cambiaran de opinión no porque no es ese su propósito pero desde siempre es la teoría clásica ahora se empieza a recuperar repito normalmente no nos interesaba normalmente no veíamos que hubiera digamos una consciencia pero este tipo de análisis nos empiezan a ver que puede haber perfectamente una consciencia de grupo gobernante adquirida por educación o adquirida si te ingresas en esto las élites modernas son lo suficientemente astutas como para cooptar a las personas digamos más capaces de las clases populares si ven un chico o una chica que tiene capacidades políticas aunque no sea de esa clase la cooptan y la meten dentro si fija siempre que hay un liderazgo estudiantil una revuelta así normalmente lo cogen y lo meten allí dentro y lo hacen repartir y también expulsan también a los sectores digamos que son más inútiles de su clase cosas que por ejemplo las aristocracias viejas no hacían por eso caían la perioda de la circulación de las élites de pareto bueno pues ahora como dije yo hice unas propuestas mi visión de entender la economía política es esta que no desmiente para nada los análisis austriácos las consecuencias son todas las que estamos viendo y todo este tipo de cosas solo que digamos que cambia un poco la visión del mundo y repito casi no hay austriaco que no haya estudiado esto quiero ver si repito son teorías mías aún no lo tengo contrastado y creo que es difícil contratación empírica este tipo de cosas porque se requieren analizar muchas razones algunos autores lo intentaron Don Hoff por ejemplo y otros autores intentaron cuantificar Rothbard por ejemplo en Bankers and Wall Street van analizando quienes son la élite dominante nombre por nombre y van viendo como están en cada sitio también lo sé que se llama Gary Allen hizo algo parecido y sobre todo Carroll Quigley no sé si alguien lo conoce Carroll Quigley es un historiador a Hoppe le gusta mucho pero su historiador no es un marginal es un historiador de una de Harvard de una alta universidad además con muchas credenciales de estas a Hoppe le gusta mucho un libro que se llama La evolución de las civilizaciones que tiene un libro que va en esta línea se llama Tragedy and Hope no está traducido hay una traducción pequeñita de 200 páginas es un libro de 1300 páginas que va documentando las élites políticas de cada época como se organizan quienes son y como actúan pero como actúan conscientes de lo que son que ignorantes somos que no leemos la página de Juan de Mariana que no nos enteramos de que el despido libre genera par una cosa que le gusta mucho a la profesora Blanco siempre estamos despetiendo lo mismo y no nos hacen caso claro que no nos hacen caso por ejemplo la ley laboral estos autores por ejemplo dicen que los sindicatos son los socios los dirigentes sindicales son los socios juniors de la clase dirigente y aparte que buena parte de la política laboral no es para favorecer al patrón es también para favorecer al patrón mejor dicho y ya acabo recuerdo un día que estaba allí en la televisión un presidente de una patronal hotelera de una gran compañera hotelera todo feliz que había que subir el salario a los camareros y así porque están pagándole muy poca dicen claro que sí claro por eso lo quieres ¿quién compite contigo? el hostal Sol y Playa ¿no? que tiene salarios bajos si te subes al salario mínimo hundes a la competencia tú claro compites con bienes de capital avanzada con un sector más moderno puedes pagar salarios más altos pero quieres eliminar tu competencia y es más quieres que el gobierno aunque dando bien te la elimine también las leyes de salario mínimo no solo crean paro es que benefician a determinadas empresas sobre todo las empresas más intensivas en capital que así no tienen que afrontar la competencia de salarios baratos que por desgracia es la única que pueden plantear muchas empresas o sea que incluso en las políticas y supuestamente sociales también hay cierta búsqueda de rentas pues ahora me gustaría oír sus opiniones extrapitos son conjeturas más o menos informadas pero son conjeturas bueno pues abrimos el turno de preguntas sí gracias profesor Bastos como siempre pues muy divertido y además uno siempre aprende mucho con usted mi pregunta es exactamente cuál es la diferencia entre esta teoría austríaca de las clases sociales y la teoría de la elección pública de grupos de interés porque parece que son sobre todo en la última parte de la conferencia que son completamente coincidentes y parece que en la primera parte de la conferencia usted ha comentado que uno no es siempre consciente del grupo social en el que está o sea uno puede ser parte de un grupo social y eso pudiera ser sí te casas con no sé quién o alternas con no sé quién pero lo haces de forma casi inconsciente sí sí claro por eso es una porque usted tiene que utilizar las normas claro hay sitios que no son para nosotros que son así de baja estofa o de alta estofa y son muy finos no queremos ir o cosas por el estilo no sí que la elección pública yo la elección pública no lo critico por esto por ejemplo Tulloc tiene un trabajo muy bueno sobre los golpes de Estado y estas cosas así explica muy bien estas cosas que también es la obra menos conocida de él en general la elección pública analiza bien lo que pasa es que ellos piensan que lo pueden corregir que hacen una constitucióncita ¿no? hacemos una constitución fiscal así que compramos las normas y ya se acabó el problema y hacemos un entre anarquía y Leviatán por ejemplo ¿no? en los límites de libertad allí Bucana nos hace así una cosita así con muchos copesos contrapesos no señor no es de eso no es que lo puedas hacer bueno es que es así y en cuanto a muchos contrapesos le hagas ellos ya buscarán la forma de usar el contrapeso puedes limitar a algo hacer un poquito menos y dices que quieres limitar el daño sí pero no vas a limitar el daño por hacer una constitución fiscal o por una constitución con muchas reglas y muchas nomocracias y cosas así que le gusta al señor Alvarado ¿no? no es así no es eso es no entender cómo funciona cómo funciona el aparato de poder es no entender para mí una modesta opinión y cuánto más malo soy me vuelvo en estas cosas también es así de esas cosas de las constituciones fiscal cuánto más malo me vuelvo en estas cosas creo que más voy acertando no es por así no es que sea tal pero es un cambio de método creo que se entiende mejor muchas cosas profesor muchas gracias dos preguntas una usted comentaba el tema del tema de las clases sociales con muchos autores y el rechazo la ontologización de determinadas cuestiones entonces claro en ese sentido habría el rechazo a hipostasiar categorías etcétera ahora la cuestión sería en el caso por ejemplo de autores como Mosca Pareto que en el caso Pareto muy liberal también habría una perspectiva aquí realista y pesimista en el sentido de decir bueno mientras estamos hablando del constitucionalismo o de la democracia o del estado de derecho hay élites específicas que son los que mandan así es en ese sentido la pregunta sería desde un enfoque austriaco o sea sería asumir en este caso el realismo de esos autores para abordar temas políticos y económicos y las categorías que ellos emplean o como lo vería usted si 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 de hecho lo están usando usted por ejemplo a stromber o a robert usan citan a mosca y a pareto los usan no los conocen bien o no los estudian muy bien pero si que los conocen y usan categorías de este estilo en este sentido para analizar lo que pasa es que no los reifican tampoco mosca y pareto reifican la clase sino que dicen que existen personas repito que se relacionan entre sí y repito todos ustedes nosotros todos tenemos conscientemente algún tipo de cosas como lo aprendimos no lo sé lo aprendimos de pequeño nos lo educaron lo vamos viendo lo que sea así pero todos sabemos que esos elementos los tenemos hay gente con la que no nos juntamos y gente con la que queremos juntarnos pero ella no se quiere juntar con nosotros ¿no? y eso nos pasa a todos según estemos más alto o más abajo pues estaremos más alto o más abajo en la escala social pero básicamente es eso ¿cómo podemos? pues mira por reglas desde la educación desde el tipo de idioma que usa usted desde el acento que tiene usted de cómo va vestido de lo que come con quien come por donde anda como visto como etc este tipo de cosas se van haciendo por la clase política lo que dicen otros autores es que tienen esa conciencia creo que el mejor libro de respeto es la clase política de mosca lo explica perfectamente también en la historia de las formas políticas también lo explica muy bien pero sería que se aceptaran otros conceptos para explicarles después la economía política para intentar explicar después repito los analistas austríacos son perfectos explican las consecuencias de lo que pasa pero para explicar hay que explicar como Hoskin hay que buscar la renta donde se saca la renta este precio de la luz no es un precio de mercado es un precio que aquí hay un montón que se reúnen en una mesa entre los cuatro fijan el precio y a cambio le dan una prebenda al gobernante pero es que si pasara aquí solo por lo que veo por lo que dice Andresky pasa en todo el mundo Andresky después hizo otro libro sobre África también el libro de Buena de Mesquita era de los 2012 2003 y sigue diciendo lo mismo y lo que dice Buena de Mesquita se aplica en buena parte de las democracias actuales también se llama George Palast la mejor democracia que se puede comprar en el mercado que explica muchas de estas cosas también que son no conspiraciones simplemente vamos a ver cuánto cuesta esto quiero una ley del suelo quiero una ley del agua quiero una ley de la electricidad quiero una ley el profesor Rayo lo sabe lo estudia así ay que malo montoro que nos quiere no, esa sabe no sé no es montoro solo es así la política él aprendió las reglas como aprendieron los demás de nuevo gracias profesor siempre informativo me encantó la idea de pensar en las preferencias temporales como índice de conciencia de clase supongo que tengo dos preguntas una más específica otra metodológica o global primero el global es el objetivo aquí aprender cómo dialogar con los marxistas cómo utilizar su jerga como por ejemplo Mises hacen la mentalidad anticapitalista en su contra y la pregunta más específica es esta idea de definir clases como preferencia temporal eso convierte los mercados de interés o mercados de divisas en lugares donde se está expresando conciencia de clase a ver muy interesante las dos cosas primero yo al marxismo nunca lo desprecié y tiene cosas interesantes que enseñarnos es decir no soy una persona que ya creo que también di en una conferencia de esto como son tal son estúpidos no son estúpidos hay gente muy capaz hay gente menos en algunas cosas económicas que lo hacen que creo que están equivocados hacen análisis buenos en otras cosas los terribles son así pero hacen análisis buenos en otras cosas y se pueden aprovechar perfectamente en este aspecto algunas tecnologías que uso si la hacen bien porque no lo voy a hacer ellos nos copiaron a nosotros en su momento como estoy diciendo ahora nosotros simplemente le damos la vuelta algunas ideas de ellos las sobre todo los marxistas más heterodoxos uno de los más ortodoxos como un Brian Mills que es un autor que me encanta personalmente la imaginación sociológica o la élite del poder son libros que me encantan aunque no estoy de acuerdo con ellos en todos y que me encantan y el tiempo me fascina porque si seguimos la teoría austríaca del interés que también está supongo que discutida es que el interés es preferencia temporal pura aquí ya no vamos a pelear ahora pero bueno un componente de tiempo concederán que hay no incluso los más heterodoxos ya de la escuela cierto componente temporal lo que explica algunos sociólogos como Banfield o antropólogos por ejemplo como William Arthur no Oscar Luis en un libro que se llama Los hijos de Sánchez en lo que explica que las clases sociales se ordenan según él por el tiempo es decir que las clases bajas tienen una precio temporal muy alta y esa precio temporal alta la que las pierde es decir que así como tienen dinero lo gastan Cristo ganado Cristo papado cuando ganan una moneda Cristo es una moneda como lo llamamos nosotros allí es una forma de llamarla la moneda así como ganas una moneda la gastas claro y eso es dificulta el ahorro dificulta la salida de la pobreza dificulta la apetación las clases medias en cambio reprimen el tiempo reprimen hay que papá quiero salir hasta las 12 de la noche y llegar borracho a casa no quiero tener relaciones sexuales con 12 años que dicen que es muy divertido no ya llegará tu momento tienes que reprimirte a corto plazo quiero salir tal quiero no ir a trabajar no quiero estudiar no te reprimes y vas es una represión del tiempo y lo que dice Banfield es que las clases bajas reprime el tiempo el niño quiere salir a los 10 años por la noche que salga quiere divertirse por ahí que se divierte no hay una represión del tiempo claro después eso se transforma en menores rendimientos económicos en el futuro entonces lo que va explicando Banfield es que va analizando las clases sociales y va viendo cómo es su preferencia del tiempo él no dice que sea bueno ni malo porque eso no es bueno ni malo moralmente allá cada uno con su tiempo lo que dice es que eso trae consecuencias después en el ámbito económico una sociedad con una preferencia temporal muy alta difícilmente ahorrará y probablemente el tipo de interés ahí sea muy alto incluyendo otros factores que habría que incluir también pero básicamente si hay poco ahorro en esa sociedad el tipo de interés tiene que ser muy alto si al revés si una sociedad ahorradora y es lo que dice también Hoppe y otros autores las sociedades ahorradores tienden a deprimir de forma natural con el tiempo el tipo de interés simplemente porque hay más ahorro y por lo tanto ese tipo de interés puede de forma sana capitalizar empresas hacer negocios y cosas por el estilo esa es la idea de Banfield que es muy no sé si tú quieres ponerla con calma pero básicamente es el principio igual queda así para un si queda grabado queda un poco así simple profesor muy buenas un placer como siempre un placer es mío querido doctor hay que utilizarlo aunque estoy aunque estoy casi totalmente de acuerdo con usted en que los estados las naciones alguna vez has dicho hasta la iglesia no existen desde una perspectiva ontológica a veces me parece un poco contradictorio cuando se hace este tipo de análisis hablar entonces de conciencia de clase intenciones de las personas que conforman esa clase porque parece que realmente al final estás hablando de que esas agrupaciones sociales más o menos vaporosas sí que tienen intenciones conjuntas que les hacen actuar siempre en ese sentido no a ver yo a Paco Capella le oí varias veces hablar de cuando las chicas salen juntas que tienen conciencias de guapas o que salen las guapas juntan las guapas le escucho algo así a eso algo semejante me refería que puede haber igual que esas chicas pueden ser conscientes de que son guapas o los chicos conscientes de que son guapos y por lo tanto cuando actúan en el mercado de la noche lo que sea así de ligar o así pues saben super y actúan de forma consciente y no acertan determinadas cosas etcétera algo semejante es la idea de conciencia de clase yo sé que soy poderoso sé las reglas y actúo en consecuencia porque sea como se juega este juego no quiere decir que tú tengas una asistencia ontológica que haya una clase social llamada clase que sea una persona o una cosa por el estilo sino que tú interiorizas unas normas unos valores y actúas conforme a ellos y esos valores son los que son los valores los valores del poderoso los valores del triunfo los valores por ejemplo de ser resolutivo de saber tomar decisiones digamos también de saber enfrentar eso no lo sabe cualquiera de tener criterio propio de saber enfrentarte a una masa si hace falta y esos valores los tienen los tienen normalmente los que son buenos políticos esas cosas no les tienen miedo pero son valores que se interiorizan o que también se autoseleccionan entre ellos igual que las guapas son los guapos hipotéticamente se pueden juntar entre ellos las personas que tienen estos rasgos también se pueden juntar entre ellos porque son conscientes a eso me estoy refiriendo no sé si la metáfora aquí es buena Muy bien pues muchas gracias profesor por la conferencia gracias aplausos aplausos gracias